qué revuelo se armó en el corte acá la melga le dijo que tiene que hacer mérito no pero hablando a sabrina pont que hoy está con nosotros y como yo la cargaba le digo vos sos la estrella del programa saltó la melga a la yugular y dijo hace mérito muy bien este gallinero es terrible pero vamos a seguir analizando vamos a hablar en serio vamos a seguir analizando el tema minero y yo le decía sabrina que con todas estas decisiones si rollón queda al frente más allá que el sector minero va a tener mucha relevancia la que sale ganando es alta si totalmente si salta tiene una posición este va a tener una posición más privilegiada bueno por esto que te digo también no se está en el litio de hecho ya sabemos que entre jujuy catamarca y salta la que tiene mayores mayor cantidad de proyectos por realizar es alta y la que está trabajando muy bien también decirlo hay provincias que están trabajando bien que empiezan a mostrar transparencia a través de la firma de la haití también si es cierto empiezan a mostrar transparencia pero también lo están comunicando yo el otro día estuve la oportunidad de encontrarme con romina sassarini le pudimos hacer una entrevista en el marco de la quinta convención de la cámara empresaria de medio ambiente y nos decía esto vamos con romina sassarini secretaria energía minería de la provincia de salta en esta quinta convención de la cámara empresaria medio ambiente romina contanos en cinco minutos que podés resaltar de tu presentación en el día de hoy en materia minero sustentable bueno particularmente el evento de hoy por lo cual estoy participando tiene que ver mucho con la transición energética y el litio como uno de los minerales críticos para esta transición energética además otros minerales como lo son el cobre pero fundamentalmente el litio dentro de la política minera de salta es un factor clave un factor multiplicador que genera un gran movimiento en las economías regionales para la provincia así que es uno de los puntos fundamentales en donde estamos trabajando y en toda la actividad minera en general la propuesta de hoy fue un poco sucintamente resumir cuál es la política minera de la provincia de salta cómo es la gobernanza sobre los recursos naturales de la provincia el potencial geológico que tiene la provincia además de esto también hablamos de los boratos del cobre como otro mineral crítico para la transición energética otros minerales industriales también hablamos de la licencia social tan valiosa para que se lleven adelante los proyectos este concepto tan dinámico que tiene que enriquecerse y cuidarse día a día porque sin licencia social no tenemos proyectos mineros posibles y además todo lo que está vinculado a la seguridad jurídica que hoy ofrece salta al inversor que abraza estas inversiones extranjeras dentro de este marco de sustentabilidad pero que entiende también que estas inversiones son a largo plazo y son de alto riesgo por lo tanto hay que darle esas reglas claras a la seguridad jurídica y la previsibilidad que todas las empresas necesitan para que esas inversiones desembarquen en la provincia ¿Cómo convive este marco que le das vos con toda la gestión ambiental y el control y fiscalización que tiene que venir por parte de la provincia? Bueno particularmente nosotros en salta tenemos un sistema al cual el régimen de concesión le corresponde a un juzgado de minas, un juzgado que depende del Poder Judicial y nosotros como Secretaría de Minería y Energía somos el brazo técnico administrativo que auxilia al juzgado en toda esa cuestión, somos los encargos de evaluar los informes de impacto ambiental y como vos decís también de gestionarlos, fiscalizarlos después cuando están ejecutando todas esas tareas en salta yo siempre digo que la activa minera es una actividad ultra regulada desde la modificación de la constitución nacional en el año 94 el dominio originario de los recursos naturales pasó a estar en poder de las provincias y es por eso que las provincias tienen la facultad y la potestad de administrar y gestionar estos recursos naturales y entre esos de estar todos los marcos normativos que hacen a la cuestión técnica minera ambiental Salta tiene muchísima normativa de contenidos de informe de impacto ambiental que luego de la Ley General del Ambiente fue ajustando cada vez más en esta gestión y gobernanza minero ambiental que hoy no existe de manera separada nuestra sustentabilidad de la que hablamos es sustentabilidad social es sustentabilidad ambiental y también es sustentabilidad y sostenibilidad económica para la provincia que espera con este boom del litio con esta ventana de oportunidades que genera el litio el desarrollo del empleo, el desarrollo de los proveedores y de toda la cadena de valor del litio Justamente vos hablás de desarrollo, para ir cerrando hablás de desarrollo y hablás de desarrollo de proveedores ¿Ves que hay desarrollo de proveedores ambientales dentro de la provincia de Salta que pueden satisfacer las necesidades al momento de controlar y fiscalizar? Sí, o sea, es una función netamente que es de la Secretaría una órbita de aplicación que tiene que ver con la gobernanza de la Secretaría sin embargo, sí se están desarrollando muchísimos proveedores que están vinculados a la cuestión ambiental para ofrecer y prestar servicio a las empresas mineras nosotros tenemos una palanca que es la Ley 8164 que es la Ley de Promoción Minera en Salta que exige que parte de esas contrataciones a esos proveedores y ese empleo, insumos, bienes y servicios sean locales de acuerdo a la etapa y a la envergadura del proyecto para eso creo un registro específico en la Secretaría de Proveedores Locales de empresas mineras porque justamente queremos que todo ese derrame se produzca en la provincia esto obviamente que no obstá a que otras empresas puedan trabajar no tiene que ver con un tema de competitividad y también tiene que ver con un tema de que para lograr que las empresas mineras salteñas que muchas veces están recién desarrollándose y les falta un know-how, les falta tener una espalda financiera mucho más amplia se permite con esta Ley de Promoción la posibilidad de la asociación mediante una UTE o una Unión Transitoria de Empresas para cualquier tipo de servicio que se pueda desarrollar y de esta manera aliarse estratégicamente un proveedor chico con uno que ya tenga todo ese know-how y esa experiencia y se utilice digamos para ese servicio en específico y después pueda quedar desarrollado y ya mantenerse a lo largo del tiempo con todos estos conocimientos adquiridos Romina, muchísimas gracias Un bebo, gracias a todos